Ya los niños regresan a clase, los adolescentes también vuelven a su currícula normal y qué medidas se van a tomar desde las escuelas y desde el hogar para evitar la proliferación del COVID-19 en Nicaragua. Sigue siendo una realidad, señoras y señores, todavía estamos luchando contra la pandemia. Estamos conversando el día de hoy con la doctora Melba Castillo, quien es doctora en Educación Integral y miembro del Comité Científico Multidisciplinario y también con el doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba, doctora Arguello, en una de sus conferencias usted dijo ya el tema de que los niños no se afectan por el coronavirus, ya olvidémonos un poco de eso porque estamos hablando de que hay niños que han presentado problemas y que van a tener secuelas permanentes producto del COVID-19. ¿Cómo lograr que los padres también puedan entender que esto es una realidad incluso en los más pequeños de la casa? Sí, esta es una enfermedad nueva y es el peor desastre que hemos tenido desde hace 100 años. Y es un desastre integral porque no solamente afecta a la salud, sino que afecta a todas las relaciones humanas, las relaciones sociales, la economía. O sea, no hay nada que no afecte esta presencia de este héroe viejo. Y por lo tanto, tenemos que trabajarlo con ese enfoque de que es un desastre. Si no lo queremos ver es porque estamos ciegos, ¿verdad? Porque en nuestro propio barrio estamos viendo más gente que se enferme, estamos viendo más gente que fallece. Entonces, una de las cosas principales es que hay que recordar que antes nosotros decíamos que los niños, el 80% no presentaban síntomas o malestares. Bueno, ahora le podemos agregar que los adultos, el 45%, tampoco presentamos síntomas ni malestares, pero ambos, niños y adultos, podemos transmitir el virus. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo tiene como una puertecita por donde entra el virus, que los hombres tenemos más puertas que las mujeres y las mujeres tienen menos puertas que los hombres, pero tienen un poquito más de puertas que los niños y los niños menos puertas. Por lo tanto, esa era la hipótesis que se planteaba. No obstante, ¿qué es lo que hemos estado observando? Y esto es observado en todos los países, porque uno de los graves problemas que tenemos nosotros es que se nos olvida vernos en el espejo del resto de países. Si Europa ya va por la tercera ola, y esta tercera ola es un producto de que no estamos modificando nuestros hábitos, que en realidad son hábitos higiénicos, que en tres meses ya nuestro cerebro lo hace automáticamente, así como te lavas los dientes, que ni pensar. Igual pudiéramos estarnos lavando las manos, guardar la distancia, sin tener que decir que estoy o no estoy a los dos metros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa esto que nosotros hemos observado, no solamente en Nicaragua, en Nicaragua ya hemos tenido varios casos, sino que también hemos observado que un niño puede tener ahorita, en este momento, coronavirus o sin síntomas, pero al mes después comienza lo que se llama el síndrome sistémico multiinflamatorio, o sea, que todos los órganos se le inflaman al niño, el niño le puede dar diarrea, fiebre, la boca se le inflama tremendamente, puede botar los pellejitos, la lengua le crece, se le pone roja, puede tener también una erupción en la piel, como que fue urticaria, puede tener diarrea, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una parte de esos niños se complican, van a cuidados intensivos, ya ha pasado en nuestro país, y te cuento qué pasó desde la primera ola, y nosotros no sabíamos que existía ese síndrome, pero sí sabíamos que habían sido afectados los niños, de hecho, hace poco acaban de estar varios niños hospitalizados, y en León, por ejemplo, han estado niños hospitalizados, también en hospital público sospechosos de COVID, y en ese sentido es importante que nosotros nos demos cuenta que estos niños después, digamos, el que se salva, porque se muere muy poco, apenas el 1%, pero una vez que nosotros, ya ese niño se salvó, este niño puede quedar con secuelas o daños, entonces, las arterias, que son las que cubren el corazón, y son las que riegan de sangre el corazón, se ponen delgaditas, al ponerse delgaditas sus paredes, se hace como una bolsita, esta bolsita deja esa arteria muy débil, es lo que se conoce en medicina como aneurisma, entonces, estos niños, con una presión fuerte, se les puede reventar, a lo mejor cuando crezcan, a lo mejor cuando hacen ejercicio, y obviamente el que va al sector privado lo van a estar chequeando cada tres meses, ¿y qué pasa con nuestros niños del sector público que no van al sector privado? ¿Está preparado el sistema de salud o no para eso? No está, entonces vamos a ver nosotros en pocos años o en pocos meses que de repente se comienzan a morir niños así, como que fueran adultos, y no es para meter miedo, es simple y sencillamente para estar consciente de que los niños tienen un riesgo alto también, y que hay que cuidarlos, ¿verdad? Porque no queremos que se le disminuya su calidad, no queremos que se muera, pero no queremos que se disminuya su calidad de vida, ¿verdad? Ni que tampoco se disminuya el número de daños que tiene que vivir ese niño, ¿verdad? Y como sistema de salud, entonces habría que prepararse desde el punto de vista de diagnóstico, de medicamentos y de tratamiento quirúrgico. Sí, totalmente, y como usted decía, es una enfermedad bastante nueva, aún la comunidad científica y médica tiene demasiados retos para lograr entenderla y todavía contrarrestarla. Por eso me gustaría preguntarle también, doctora Castillo, este año va a ser, creo yo, muy importante para la educación de nuestro país. El tema de la deserción por ahí también pudiera venir fuerte, ¿cuáles pudieran ser los estragos de esta enfermedad? Tomando en cuenta que, como decía el doctor Arguello, van a haber muchísimos padres que tendrán seguramente miedo de enviar a sus hijos a clases, sobre todo tomando en cuenta que aún no se han adaptado muchas medidas que, como usted decía, se están viviendo en otros países y ya las debíamos de tener aquí. Y el otro problema que vemos, además de la deserción y la pérdida de aprendizajes, porque los niños simplemente no van a la escuela y no hay alternativas para ese niño, es que muchos niños que estaban en los centros privados se están trasladando al sistema público por la falta de recursos de los padres. No nos olvidemos que en Nicaragua la pandemia lo que ha hecho es agravar una crisis que ya traíamos desde el 2018, donde la economía, el Producto Interno Bruto ha venido cayendo, las tasas de crecimiento de la economía han venido para abajo. Entonces ya llevamos un acumulado casi que del 10% de decrecimiento. Eso es mucho para un país como Nicaragua, un país pobre como Nicaragua. La pérdida de empleo es enorme. Eso ha hecho que muchos padres trasladen a sus niños del sistema privado al sistema público. Eso aumenta la presión en las escuelas públicas para atender a esta población acrecentada. Entonces tenemos un reto con los maestros. Por eso es que yo creo que aquí, el día que vengan las vacunas, los maestros, así como el personal de salud, los maestros son fundamentales. ¿Por qué? Porque el maestro no está expuesto, tan expuesto como más expuesto que cualquier persona, porque yo sí soy libre de salir o no salir, ¿verdad? Pero la mayor parte de mucha gente nos estamos cuidando, no saliendo de nuestras casas. Pero el maestro tiene que ir a la escuela si quiere continuar ganando un sueldo. Entonces no nos podemos olvidar de eso y por tanto los maestros son una prioridad. Y ese maestro que además posiblemente le toque trabajar en aulas más grandes, con más niños, en el mismo espacio. Entonces tiene que haber, los directores de las escuelas tendrían que estar pensando ya en cómo aumentar sus aulas, lo que decía el doctor Arguello, con carpas, con instalaciones provisionales. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí el problema es que no se destina suficiente presupuesto a educación. El año pasado yo hice un análisis sobre el presupuesto educativo y me encontré con que la disminución que había tenido al Ministerio de Educación se le había disminuido por lo menos como 40 millones que pasaron a dónde. Me voy a preguntar, ¿y a dónde se fueron? Bueno, nada menos que a la policía. Entonces ahí estamos viendo cuáles son las prioridades en este país, ¿verdad? Entonces la verdad es que tenemos que otorgar una verdadera prioridad a la educación, tenemos que otorgar una verdadera prioridad a la salud porque es lo que hace al desarrollo humano. Todo lo demás, pues no, va en contra de los derechos humanos. Entonces si queremos proteger los derechos humanos de las personas y la educación es un derecho humano y la salud es un derecho humano, si queremos proteger esos derechos tenemos que invertir en recursos y para eso pagamos los impuestos. Todos los que pagamos impuestos tendríamos que ver ese resultado en más escuelas, en más instalaciones, en mejores instalaciones, en agua potable en todas las escuelas, pero no lo vemos, ¿por qué? Porque se destinan los recursos a otros fines que no son necesariamente los que deberían de destinarse. Entonces aquí hay un llamado, creo yo, que tenemos que hacer de que la salud y la educación son derechos humanos fundamentales y que si nosotros queremos tener un país donde exista desarrollo humano tiene que haber una mayor inversión en salud y educación. Hago esta pregunta a los dos, ¿creen ustedes que los docentes estén realmente capacitados para retomar el año escolar y asumiendo también el tema de la pandemia? Yo creo, tal vez adelante un poquito porque eso lo va a contestar mejor Melba, pero yo te diría que yo siento que no, por la sencilla razón. O sea, si vos no reconoces que hay un problema o vos crees que este es un problema o tal, le estás dando un carisma político a una cosa que es una enfermedad, que no discrimina ni entre uno ni otro. Entonces, digamos, por ahí a sacar la conclusión, pues si no se reconoce de que existe un problema, ¿para qué vas a invertir en capacitar adecuadamente a los maestros, ¿verdad? Y los maestros protestan, lo que pasa es que no es público, pero los maestros protestan porque no tienen un equipo de protección adecuado. Yo te voy a decir una cosa, para mí, si me preguntan cuál es la carrera más sacrificada que hay, aunque a uno le gusta lo que hace, a lo mejor no es la palabra correcta, yo te diría que es el magisterio. Yo he visto, no uno, cienes de maestros sacándose de su propia bolsa para poder comprar tiza y ahora para poder, que ahora es más caro, porque ahora hay que comprar marcadores que te cuestan 30 pesos cada marcador y ellos lo pagan, ellos llevan. Es impresionante la vocación que tienen los maestros en este país, eso no lo hace nadie, porque para mí es una admiración enorme para los maestros y maestras de este país, pero yo siento que no, que no se está preparada, porque cuando vos preparas a alguien, lo preparas desde el punto de vista teórico, lo preparas desde el punto de vista práctico, haciendo prácticas, haciendo simulaciones y haciendo simulacros y lo dotás de los recursos, ¿verdad? Pero así como decía Melba, le decís que se laven las manos, no hay agua. Sí, básicamente de manos atadas el maestro, ¿no? Doctora Castillo. Sí, mira, yo creo que el docente tiene la formación, tiene la vocación, pero no tiene los recursos, o sea, el docente, como te dijera yo, cuando hay una pandemia y se llama pandemia por la extensión de esa enfermedad, tiene que ser atacada o tratada como una política pública, y las políticas públicas no las tomo yo como persona, yo contribuyo con esa política pública, pero las toma el gobierno, las toman los estados. Entonces, si hay una pandemia y el gobierno no se da cuenta, porque no quiere darse cuenta de que existe un problema, pues es bien difícil que el maestro lo siga, ¿verdad? Entonces, yo creo que el maestro como persona, como formación, tiene las condiciones para entender y para hacer las cosas bien. El problema es que no tiene los recursos para hacerlo. Y aquí estamos hablando antes de un problema que más bien tiene que ver con una política pública que con lo que yo como maestro puedo hacer. Es decir, yo puedo hacer mucho como maestro, y de hecho lo hacen los maestros. Es decir, tratar de organizar mi aula de otra manera, tratar de poner a los niños de otra manera en el aula, pero si yo tengo una aula chiquita y tengo 50 niños como los que hemos visto en las aulas de primer grado, sobre todo, pues es muy difícil que el maestro pueda hacer lo que le dicen que haga, que es la distancia, el lavado de manos, cómo el lavado de manos, el gel, cuáles guías, cuáles guías si no tiene ni papel. Entonces, es un tema que tiene que haber una acción colectiva, digamos, en el sentido de que el gobierno tiene que proveer los recursos, el director tiene que ponerse en función y apoyarse en los padres de familia para que pueda. Y en las organizaciones de la sociedad civil, que hay un montón, sin embargo, hemos sido excluidos todos. Aquí el gobierno tomó el monopolio de la educación como su único y exclusivo territorio y todo el mundo se quedó fuera. Y eso me parece a mí que no debería ser así, porque la educación tiene que ser una responsabilidad de todo un país. Y aquellos países que han optado y que han planteado la educación como prioridad, lo han planteado como una prioridad fundamental de todos los sectores. Es decir, ahí entra el gobierno, entra el sector privado, entran los padres, entra todo el mundo. Y todo el mundo se pone en función de que es una prioridad y a eso le vamos a entrar. Pero aquí no lo hemos hecho así. Entonces yo creo que hay que empezar por decirlo, ¿verdad? Como en este caso yo lo digo, porque me parece que no estamos haciendo las cosas bien y que sí las podemos hacer bien, porque hay experiencia en este país de participación comunitaria. Este ha sido un país ejemplo en participación comunitaria. Este país ha sido un ejemplo en participación de padres de familia. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no? En esta ocasión todo el mundo estaba trabajando aparte. La comunidad por un lado, el gobierno no hace nada. Entonces yo creo que así no se puede continuar. La sociedad tiene que reclamar su lugar para poder trabajar juntos en estos temas. El tema de la colectividad que usted menciona, doctora Castillo, se vio incluso al inicio de la pandemia. Podrán ustedes como especialistas recordar la ciudadanía optando sus propias medidas de seguridad, escuchando a los médicos independientes en este caso. ¿Son las mismas respuestas a la problemática del sector educativo para la capital que para las zonas rurales y otras zonas urbanas de diferentes partes de nuestro país? Queda la pregunta abierta para responderla luego de la pausa comercial. Ya volvemos. En Nicaragua le ha llovido sobre mojado porque solamente no estamos luchando con el contexto de la pandemia de COVID-19, sino que también en la costa caribe norte de nuestro país hubo, hubo el año pasado, dos huracanes que golpearon fuertemente la economía, el sector educativo y otros sectores. Ahora, para este 2021, el Ministerio de Educación está previendo recibir un millón o más de un millón 700 mil estudiantes en las escuelas públicas. Definitivamente es un gran reto para la comunidad educativa y para el sector salud de Nicaragua. Antes de la pausa comercial yo le preguntaba a la doctora Castillo y al doctor Arguello que nos han estado acompañando a lo largo del programa. ¿Son las mismas soluciones para la situación académica de la capital que para otros sectores de nuestro país que están viviendo un contexto un tanto diferente, doctores? Fíjate que voy a arrancar yo, yo te diría que es diferente. Y me atrevería a decir algo que después Melba me puede corregir porque hace muchos años leí, leí algo y estoy totalmente de acuerdo con ello. Es que hasta el currículo debería ser diferente el de la zona rural que el de la zona urbana. Mira, porque cuando vos decís, por ejemplo, vas a explicarle a un niño de lo que es el círculo, en la zona rural vos podés decir lo que es un pozo. Pero en la zona urbana no podés utilizar el ejemplo del pozo. Mira, todavía tenemos animales que enseñamos que son de otros países que no hay ni de aquí en vez de utilizar nuestros árboles, nuestras faunas, nuestras floras. Entonces sí es diferente. Y en términos poblacionales hay mayor concentración de población en las zonas urbanas que en las zonas rurales. También hay mayor participación de la gente en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y por otro lado, en las zonas urbanas los transportes son, digamos, si un niño agarra un transporte, de repente puede agarrar el mismo transporte colectivo que le lleva la mano donde un montón de gente. En el campo casi siempre la gente camina. Mira, tiene un poquito menos de riesgo en relación de ese contacto. Verdad, el problema del agua, que sabemos que aquí mismo en Managua el 50% de la población no tiene acceso a agua, no pedía potable, pero agua intubada. Todo el tiempo ya debería haber en todos los colegios tanques suficientes para poder, vos podés calcular, ¿verdad? Podés calcular un mínimo de 5 litros o 15 litros por persona tanques suficientes para poder almacenar agua para esas escuelas, ¿verdad? Entonces sí hay una diferencia bastante grande. Sin embargo, aquí no hacemos diferencia pues en términos del abordaje que debería hacer. Mira, es una diferencia enorme en el abordaje entre uno y otro sector. Y recordemos también que nosotros somos un país multilingüe, multietnico y multicultural. Y tenemos que tomar en cuenta eso para las diferentes intervenciones. Y yo te voy a decir, no vayamos tan lejos, vos comparas el norte. El norte de Nueva Segovia y el norte de Ginoteca son dos nortes totalmente diferentes. La gente actúa de diferentes formas. Por lo tanto, todo eso vos tenés que ir adecuando los planes que tenés, los programas que tenés, los diseños que tenés para los diferentes lugares. Si a mí me hablas de agricultura en Managua, pues será bonito, pero yo no miro un maizar aquí en Managua, por ejemplo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Doctora Castillo. Mira, uno de los grandes problemas que nosotros como educadores hemos señalado en Nicaragua es la tremenda y enorme centralización que hay en este país en términos educativos. Aquí todas las decisiones, hasta la última compra del último lápiz, se decide centralmente. Entonces, la escuela no tiene el más mínimo poder de decisión sobre su propia actuación, sobre su propio qué hacer. Mucho menos lo va a tener sobre el programa. El programa tiene un 30% que dicen que es adaptable localmente, pero los maestros no tienen, digamos, ni los lineamientos, ni la capacidad suficiente, o a veces no tienen el tiempo suficiente para hacer esa adaptación. Y aquí tenemos un currículum igual. Inclusive, nosotros hemos hecho bastantes estudios sobre eso. Y, por ejemplo, en lo que se llama las capacitaciones que tiene el ministerio, que son los EPI, se llaman encuentros pedagógicos interpersonales, pues encuentros pedagógicos, esos encuentros, ahí los maestros se les dice esta semana van a dar tal cosa, independientemente de que es en Managua o es en Río San Juan. Y a lo mejor en Río San Juan toda la semana pasada llovió y los niños no fueron a clase, por tanto se atrasaron. Pero ellos tienen que seguir con el alineamiento que les dijo el profesor de Managua que tenía que seguir. Entonces, en eso, las escuelas tendrían que tener su propia capacidad de hacer sus propios ajustes de acuerdo a sus situaciones. Pero aquí tenemos que los maestros tienen que hacer obligatoriamente lo que se les dice en ese encuentro que tienen con cada municipio y que obliga a los docentes a seguir un programa que se rige para todas las escuelas, independientemente de si tu escuela está en la zona urbana o está en el último pueblo de Nicaragua. Entonces, la verdad es que eso es un error, porque cada escuela o cada región tiene sus propios problemas, cada región tiene sus propias situaciones y la escuela debería de poder tener capacidad de resolver sus propios problemas que los va enfrentando conforme se le van presentando. No son problemas que a alguien de Managua se le ocurrió, sino que son problemas que el día a día te va indicando. Es decir, de repente puede ser que en una escuela, en la zona caribe, por ejemplo, lo que decía Leonel, ha llovido mucho, ha llovido huracanes, el problema es otro que el que están enfrentando los niños en Managua. Entonces, tiene que haber una diferenciación y tiene que haber tratamientos diferenciados, pero aquí nos hemos dedicado a homogenizar. Entonces, todo el mundo aprende lo mismo y eso ha demostrado en el mundo que no es lo correcto. Finalizo preguntándoles a ambos las medidas de prevención. ¿Tienen que seguir siendo las mismas? ¿Hay que modificarlas? Es decir, el virus también sigue modificándose. Ya decíamos, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo respecto a este virus. ¿Qué hacer en realidad? ¿Recomendaciones? Sí, el virus efectivamente está cambiando, cambia continuamente, pero ha hecho unos cambios que nos han preocupado mucho, le llamamos variantes de preocupación y ya tenemos en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina, en Canadá, ya cepa o virus ya con esa variación que se han presentado en Sudáfrica, que se han presentado en Europa, especialmente en Gran Bretaña y que también está en otros países. Y este virus es mucho más contagioso. Es como que el virus necesita como un lápiz para poder entrar en la célula. Bueno, le hicieron punta a ese lápiz para que entre más rápido en la célula. Entonces, este virus es más contagioso. Por suerte, las medidas de prevención son exactamente las mismas. Las vacunas hasta el momento, excepto en la cepa de Sudáfrica, hay sus dudas, pero hasta el momento ya inclusive las que están haciendo vacunas, están ya haciendo las pruebas, a ver si pueden adaptarlas para que las nuevas vacunas que vayan saliendo también sean efectivas contra todas estas nuevas cepas. Hasta el momento no tenemos problemas, pero se están haciendo investigaciones. Entonces, aquí no nos queda nada más que dar una respuesta nacional que la población vuelva otra vez a autoconvocarse en el sentido de quedarse en casa, de tomar todas las medidas, de tomar en serio esto. No es ninguna ganga, ni enfermarse, ni complicarse, ni morirse, y mucho menos tener complicaciones de por vida, porque esas complicaciones de por vida va a ser bien difícil convivir con ellas y va a ser muy caro poder curarse. Entonces, aquí tenemos las cinco medidas que explicamos antes, más la ventilación, cinco más uno. Cinco medidas que eran la distancia segura, el no tocarse las puertas de entrada del virus, el lavarnos las manos con agua y agua, vamos a utilizar la mascarilla que nos tape nariz y boca, la careta facial, ese es el cinco. Y más uno es la ventilación. Se ha descubierto que la ventilación es fundamental y, por lo tanto, es una de las cosas que hay que cumplir en las escuelas. Doctora Castillo. A ver, a mí me parece que los maestros, con las cinco medidas que nos ha dicho el doctor Arguello, yo creo que si los maestros las siguen, esas medidas pueden protegerse ellos. Y los papás tendrían que hacer lo mismo con sus hijos para mandarlos a la escuela en las condiciones que se indican, con su mascarilla, con su agua, con su alcohol, para proteger a sus niños. Porque la verdad es que todos estamos expuestos y los maestros, a mi manera de ver, que son los más expuestos, porque están más expuestos que los niños, los maestros tendrían que tener doble cuidado. Es decir, ser ellos como los principales impulsores de estas medidas, pero también los principales preocupados, digamos, por esta situación, ¿verdad? Y entonces los maestros tomar nota de que niños no, porque los niños son cariñosos y los niños se le acercan a los maestros y lo quieren abrazar y le quieren decir y le dicen, es que me, maestra, mire. Entonces, todo eso que nos ha cambiado, porque esta pandemia nos ha cambiado el estilo de ser, la forma de ser, entonces eso va a tener que dejarse para después, ¿verdad? Entonces las demostraciones de cariño van a tener que ser a través de la sonrisa, a través de los ojos, y la sonrisa tampoco porque andamos con mascarilla. Entonces va a tener a través de los ojos, a través de gestos, a través de las palabras, y decirle yo te quiero mucho, pero me estoy cuidando y no puedo acercarme o mantengamos la distancia. Es decir, el maestro tendría que ser el principal responsable de su cuido en el aula, ¿verdad? El director de su equipo y el padre de que su niño entienda que las cosas han cambiado y que tiene que cuidarse, ¿verdad? Entonces yo creo que lo ideal sería, pues, tal vez que en vez de que vayan cinco horas a la escuela, pues vayan menos horas y se pueda, de esta manera, diferir un poco el asunto o que pudiesen hacer turnos alternos. Es decir, sobre todo por aquello de la ventilación, hay aulas que son mal ventiladas, no nos podemos engañar, y el gobierno tendría que hacer una inversión en tanques, en llaves, en lo que sea, lavamanos, para asegurar que se puedan lavar las manos. Es decir, creo yo que como sociedad tendríamos que estar movilizados todos para cumplir, para poder disminuir, digamos, el riesgo que todavía nos plantea esta pandemia. En otros países se ha trabajado así, actuado en conjunto las municipalidades, con el gobierno, con los sistemas educativos, o el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación juntos. Es decir, ha habido, siento yo, una mayor coordinación. Yo leí hace poco un documento que preparó el Ministerio de Educación de Colombia conjuntamente con el Ministerio de Salud. Ellos dos dan las indicaciones. Lo mismo en Panamá, es decir, se dan las indicaciones conjuntamente para que se sepa que hay una acción de gobierno dirigida a proteger la salud de los estudiantes, ¿verdad?, y de los maestros, y también de las familias, obviamente. Entonces, yo creo que es una acción colectiva y una acción en la que nosotros cumplimos nuestro papel de prevenir, de informar, de tratar de ayudar a la gente, apoyándolos, diciéndoles, dándoles evidencia científica de lo que ha funcionado en otros países, de lo que se ha hecho para disminuir los riesgos y eso es lo que tratamos de hacer en estos programas o en todas nuestras intervenciones. Y esperamos que la población pueda recibir cada una de las recomendaciones que ustedes como los especialistas dan, porque al final, importantísimo siempre, regirnos por esos conocimientos que ustedes nos brindan. Estamos más que agradecidos, doctores, por el tiempo que nos han brindado, por esos conocimientos. Sé que la población nicaragüense de alguna manera va a poner en práctica estas medidas y recomendaciones. Muchísimas gracias. Debemos hablar de este tema más adelante aquí en este espacio. Gracias, Apo. Un placer para nosotros. Llegamos a la recta final de Puntos de Vista. Recuerde conectarse con nosotros a través de las redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Vocebe y en www.vocebe.com.ni. Soy Elizabeth Reyes. Les esperamos en la próxima edición.